Así que espero que el viernes el refit afecte de muy buena manera para así callar un poquito las bocas de esa gente que no tiene ni puta idea, pero habla más. Bueno, deja de mentir. Te he respetado un tiempo. Te he dado la posibilidad de decir, bueno, oye, vamos a creer el beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Te lo he dado. Se acabó, ¿vale? Se acabó. No me vas a mandar a callar. Ya que creo que este mensaje... Venga, tengo que decir que tengo el ego muy alto y que este mensaje es para mí. Pues porque, mira, antes que tú, ha habido otros youtubers que han ido con el cuentito de Yo Voy Limpio o Yo Compito en Asociaciones Limpias, aunque no lo digas, de Yo Voy Limpio, que tú no te he escuchado, creo, ninguna vez decir nada de que vas limpio, pero sí, es como que lo dejas ver, ¿no? Que sí, que vas limpio. Y todos estos youtubers terminaron diciendo que sí que iban con cosas. Todo. Muy buenas y bienvenidos a Astroliter Valencia. Bienvenidos a la casa de la polémica. En el vídeo de hoy tenemos de vuelta a Donny Finder. Si habéis estado atentos al canal, pues subí un vídeo en el que salía anunciando que Andoni Fitness, a día de hoy, tiene la licencia de este año del 2023 pagada en AECN. Licencia, pues que a modo no de patrocinio, a modo de sponsor, se la he patrocinado yo. AECN, culturismo natural, con CIF, tal, certifica que José Ángel ha abonado 90 euros de la licencia competitiva para el año 2023 de Andoni Talledo, por un acuerdo privado entre ellos. Sin más, para que sirva de justificante de pago, se firma en Salamanca, 9 de diciembre de 2022. Si queréis ver todo este lío más en profundidad porque esto es simplemente a mero resumen, así rápido y dinámico, no voy a volver a hacer otra vez el mismo vídeo. Si lo queréis ver, pues os lo dejo una titiquitita por ahí arriba. Pasáis y lo veis que la verdad que está bastante entretenido. Pero no es el lío que nos concierne hoy, sino que Antonio Gutiérrez ha ido a sangre y fuego. Y más que nada vine porque la última semana se le ha estado ahí pues dando caña a Andoni porque tenía un físico cuando estaba en 16 semanas a competir bastante más llamativo que el vídeo que subió a falta de 8 semanas. 16 semanas y así está a 8 Está claro que la luz es distinta, pero se le ve no sé Sí, sí se le ve bastante más más blando no presenta la piel no está tan fina Mucha gente achacó esto, bueno ha cortado la química ya lo ha dejado por eso es el cambio físico así, claro ahora si quiere competir natural tiene que pasar controles tiene que estar cortándolo 12 meses antes lo ha cortado La verdad que el cambio es bastante llamativo no os lo voy a negar el cambio es bastante llamativo y si la gente tenía dudas de la falsa naturalidad de este señor pues esto creo que lo único que hace es que aumenta esas dudas completamente comprensibles porque vamos no puedes estar a 16 semanas con un físico superior al de 8 semanas o has hecho las cosas excesivamente mal o algo raro ha pasado pero ahora claro Andoni ha subido un vídeo en el que pues ha mandado a callar a la gente pues que le ha hecho reacciones de lo que es un físico descargado y si hasta la juntas bueno, obviamente subí el físico que estaba súper retenido y tal la juntas que estaba plano pues la gente habla sin tener ni puta idea y se monta sus propias películas así que espero que el viernes pues el refit afecte de muy buena manera para así callar un poquito las bocas de esa gente que no tiene ni puta idea pero habla así que con muchas ganas y nada, vamos a quitarnos el entrenamiento de hoy porque la verdad que hoy no sé cómo voy a llevar el día creo que va a ser uno de esos días duros y aquí es cuando y aquí es cuando Antonio Gutiérrez pues se ha calentado se ha rayado y ha dicho a sangre y fuego ahora voy a decir mi verdad voy a dar mi respuesta sin censura y vamos no ha dejado indiferente a nadie ahí ha habido cuchillos por un blog cuchillos para otro y no ha dejado títere con cabeza bueno deja de mentir te he respetado un tiempo te he dado la posibilidad de decir bueno oye vamos a creer el beneficio de la duda el beneficio de la duda te lo he dado se acabó ¿vale? se acabó no me vas a mandar a callar ya que creo que este mensaje venga voy a decir que tengo el ego muy alto y que este mensaje es para mí porque creo que es para mí ya que he visto el vídeo de Valdivia el hombre no dice nada malo y los demás no suelen atacarte tampoco muy fuerte ni yo tampoco y si no es para mí y es para todos me voy a poner yo la bandera aquí de guerrero y voy para adelante a ver deja de mentir ¿por qué la gente ya te juzga no te juzga porque seas especial hermano te juzga porque eres otro más vendedor de humo que todos los que te creen tienen 14 años y van con la mochila de Bebe Estudio con todo el respeto a Joan Pradels y ya sabéis ¿no? ya quiero decir son chiquillos que se creen a cualquier embuste que le cuentes y se la creen a ver hermano ¿por qué te juzgamos? primero porque hace 16 semanas tenías un físico increíble más seco que ahora más lleno que ahora más todo que ahora mejor en todo que ahora era un físico que por muy bien que quieras pensar se te viene a la cabeza el que en ese momento estabas on y que ahora estás off de ahí ese bajón que dijiste que habías pegado de golpe luego ¿por qué la gente te juzga? aquí sí que te lo tengo que decir hermano llevo en el mundo de la fuerza casi 10 años tenemos un creo que es subcampeón del mundo o subcampeón de Europa creo campeón de Europa y subcampeón del mundo junior sí creo que es subcampeón del mundo Ertoni ¿vale? buscarlo en Instagram Ertoni de Huelva ¿vale? y tiene una banca de 170 kilos 165-170 en competición y vienes tú con 19 años y hace 200 kilos en banca no conozco a nadie en España con 19 años o sea en el mundo poco sabrá no estaba diciendo nada fuera de lo normal es cierto es una persona con 19 años que tiene un físico como si llevara 10 años entrenando evidentemente desde los 9 años no está en el gimnasio entiendo yo ha dado un cambio físico muy grande en muy poco tiempo hay gente que puede achacarlo ¿no? la genética sí la genética puede influir en ciertos factores pero ya estamos hablando de una persona rozando pues pasa ¿no? lo que es el 1,80 una persona muy grande que se le notan mucho las formas las marcas que es lo que comenta él ¿no? pres de banca en 200 kilos claro son cosas muy llamativas son cosas muy llamativas y que se escampan a una lógica de una persona que tenga 19, 20 años porque siempre bueno siempre está en 19 yo entiendo que tendrá 19 o 20 no puede estar eternamente en 19 años todo el mundo que entiende un poco en el tema pues sabe que sobre todo también en etapas de desarrollo en etapas de crecimiento bastante raro que todavía se está formando el cuerpo ¿no? porque el cuerpo de un hombre pues según la ciencia hasta los 23 24 25 años puede estar todavía dando lo que son cambios con 19 años estás como en el apogeo ¿no? de la edad de la pubertad del crecimiento claro ya estamos en en un físico que es superior a personas que van muchísimo años entrenando y ahora vienes tú haciéndolo creer al mundo entero que eres el Goku de este país el elegido eres tú que casualidad oye o sea eres un privilegiado en fuerza muscularmente hablando hostia tío hermano no era los mil metros en los cien metros en ocho segundos ¿no? porque es lo que te falta ¿no? por eso la gente te juzga no porque seas especial porque quieres ir de especial no lo eres eres un tío normal que entrena que te admiro que tienes un nivel de entrenamiento y una disciplina y tal muy guay pero deja de vender humo otra cosa por la que estás en el ojo del huracán pues porque mira antes que tú ha habido otros youtubers que han ido con el cuentito de yo voy limpio o yo compito en asociaciones limpias aunque no lo digas de yo voy limpio que tú no te he escuchado ninguna vez decir nada de que vas limpio pero si es como que los das como que los dejas ver ¿no? que sí que vas limpio y todos estos youtubers terminaron diciendo que sí que iban con cosas todos absolutamente todos no se ha salvado ni uno y mira que lo negaron ¿eh? lo negaron lo negaron y negaron todo que no que ellos no iban que no que ellos no iban claro por eso estás en el ojo del huracán hermano otra de los detalles que marca Antonio son los falsos naturales y que bueno que ahora este señor se vaya de un poco de la reina del pop yo creo que sí que se le está subiendo un poco el personaje a la cabeza ya no sé si es por dos factores primero que se está acercando lo que es la competición y no vaya a participar o se le desmonte el chiringuito a la naturalidad una persona recordemos que tiene una cantidad de seguidores bastante grande yo creo que si se descubriera en un supuesto de que esta persona no fuera natural creo que se podría liar bastante o que realmente esté haciendo mala preparación y ahora esté rayado de que la gente ha dicho oye tal se indigna al final tiene 19 años no sabe aceptar mucho las críticas que es lo que yo comenté en el otro vídeo pese a que él pues lo vea grande él vaya de wow es una persona todavía muy joven muy madura en ciertos aspectos y todavía le falta bastante por crecer o aceptar lo que son las críticas todo como ha venido todo así tan rápido en una edad muy joven pues son cosillas que le falta por público ahora a ver los comentarios de Antonio Gutiérrez yo creo que no están desmesurados bajo ningún concepto yo creo que está dando su opinión yo creo pues que le ha quemado ya que él siempre ha sido completamente respetuoso con lo que son con las opiniones no dice nada que sea loco no dice nada que sea ilógico o sea no es tirar mierda por tirar o sea es que todo lo que ha dicho tiene razón yo no voy a criticar que vayan en la vida lo que sí es que empiezo ya a tocarme un poquito a las canicas esta hipocresía de la gente ¿vale? y luego mira este mensaje este último va para los chavales que os creéis a este tipo de chavales ¿no? a los que os creísteis en estos últimos 5 años de youtubers os habéis querido a todos los youtubers y que os seguís creyendo a los influencers todos en general hermanos te están matando en el gimnasio y no te pareces a ninguno de tu ídolo y tienes la misma edad e incluso tienes más años que tu ídolo ¿no crees que algo está pasando? ¿no crees que algo está pasando? ¿entrenas igual o más que tu ídolo? te controlas la comida y todo mejor igual que tu ídolo pero eres la mitad que tu ídolo ¿no te huele un poco mal? ¿de verdad crees que es la genética? en serio ¿crees realmente que eso es la genética? empieza a pensarlo ya amigo empieza a pensarlo que os están engañando a todos ¿eh? que os están engañando absolutamente a todos que la receta médica nunca la van a enseñar porque está muy mal visto en este país por desgracia a mí me encantaría que lo dijeran todo ¿eh? y esa es la realidad que sí que hay que sumarle que hay que entrenar a muerte que hay que comer a muerte eso 100% pero lo que marca o sea lo que te hace ver anormal es lo otro y eso lo sabe todo el mundo la gente que lo sigue los críos de 14 años que ahora te vienen no o mega pedazo de entrenamiento vamos a lo luego que se plan Manolín que mañana tienes clase tranquilízate pero se ha generado ese aura sobre todo en TikTok y es público muy joven que se creen ahora los putos Ronnie Coleman los putos Jake Calder y son horas semi-dioses y a todo el mundo no no eso se puede llegar entrenando claro eso se lo puedes colar a los críos de 14, 15, 16 años a la gente más mayor y sobre todo a la gente que ha estado en la etapa oscura o la etapa más dark de la comunidad fitness como bien comenta Antonio pues ha habido bastantes de estos personajes que al final han acabado admitiendo el uso de la química un caso bastante llamativo fue el señor Mr. Marquinos un hiperjuro a sangre y fuego que era completamente natural que no tomó nada que no tomó nada y luego pues incluso llegó a admitir que una vez pues en una de las tomas las hizo mal y tuvo un problema bastante gordo en una de las piernas que casi le cuesta como aquel que dice la pierna entonces pasó de ser como natural a bueno ya pues da igual todo lo que sea y como este caso pues ha habido bastantes más personajes en la comunidad fitness todos durante el lineal han ido admitiendo también si hablamos de lo que es el tema de Joan Pradels también salió con la analítica que si es natural también estuvo jugando durante un tiempo compito aquí compito en WNBF aquí el problema que yo veo este chico la primera competición que quiere hacer es en NPC la siguiente sería en ACN pero porque la licencia como os comento se la financié pero porque él se calentó yo creo que él pensaba que yo iba de broma que yo no le iba a financiar lo que era el tema de la licencia él se calentó yo creo que le ha venido grande lo que es la situación porque es que ahora tiene que demostrar mucho y tiene que dar tiene que dar la cara porque tú imagínate ahora que se ha hecho público que tiene la licencia durante el año no compite más fácil que eso o sea no tiene que pagar absolutamente nada más fácil que eso no lo tiene y ahora llega al punto de no se presenta la competición ¿qué pasa? o se presenta queda positivo en el control sobre los comentarios de si ha podido cortar o no ha podido cortar o tal pues si estuviéramos hablando ¿vale? en un supuesto en un hipotético caso sí que son síntomas de una persona que ha podido cortar lo que es el tema de la preparación volvemos a hablar cuando tú estás tomando lo que son ciertos fármacos ciertas sustancias pues tienes un tono muscular X cuando dejas de tomarlo y son niveles hormonales vuelven a bajar pues el cuerpo evidentemente pegó un bajoncito ya no se nota esa dureza esa vascularidad o sea hay ciertos factores pues que se notan y claro es que es muy llamativo que a 16 semanas esté de una manera y ahora a falta de 8 o 7 semanas esté de otra le dice no voy a callar bocas voy a tal voy a... para mí personalmente siendo que ha estado jugando con el tema de la naturalidad y que ha estado diciendo que si es natural que dejas de natural para mí que saliera en NPC a competir para mí no significa nada es decir sí ya vale ha competido y ya está para mí sería que compitiera y se hicieran los controles compites y haces los controles y ya está como os vuelvo a comentar yo creo personalmente y ojalá me equivoque que este señor va a llegar el punto que no va a competir pese a que tiene la licencia pagada yo creo que no se va a presentar a la competición creo que no va a competir en culturismo natural creo que saldrá en NPC dirá que alguna lesión o dirá que está cansado que la preparación ha sido muy dura que a lo mejor el resultado que ha sacado no le ha gustado y que quiere prepararse mejor para la siguiente que los plazos pues a lo mejor no le llegan no creo que se arriesgue y más con esa cantidad si de verdad esta persona está tomando sería un poco absurdo que llegara sabiendo que le van a hacer un control que ahí se le puede desmontar el chiringuito porque ahí sí que saldrá evidentemente que ha dado o que no ha dado y ahí pues estos niños ¿no? que están tirando ahí cañita los callabocas los oh a ver que demuestras ahora ya vale locos ya vale ya vale por favor ¿vale? es que me cansa y luego otro punto en contra tuyo Andoni mires un 88-190 ¿sabéis lo difícil que es llenar el cuerpo de un hombre de un 88-190 que parezca fuerte? si la mayoría de esa gente natural parecen cosas raras quiero que entendáis que igual que estoy tirando mierda a toda esta gente que entendáis nadie de competición va limpio ¿vale? nadie es que eso tenéis que empezar a entender yo sé que si estos chavales Andoni no quiero nombrar más porque no quiero tener enemigos ni historias ¿vale? dicen algo sobre el tema de la química a lo mejor mucha gente les deja de ver por aquí voy dejando lo que es el tema del vídeo no es un ataque ni para uno ni para otro simplemente pues ya que la semana pasada estuvimos comentando lo del tema de la licencia el tema de FN el tema de Andoni me ha parecido curioso ¿no? la respuesta que ha hecho Antonio Gutiérrez y sobre todo la subidita ¿no? con la que va Andoni últimamente que ya te digo se tendría que relajar un poco ¿vale? básicamente a día de hoy tanto que ni siquiera ha llegado a competir todavía o sea hay que relajarse hay que estar con los pies en la tierra hay que ser humilde voy dejando por aquí por el vídeo si os ha gustado pues hombre pegarle un like suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho que es completamente gratuito y a mí la verdad que me ayuda bastante y la polémica siempre sigue activa aquí en la casa de la polémica hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!